En el uso de la palabra, el diputado Pablo González. Gracias, Presidente. No me voy a acceder. En el uso de la palabra, vengo escuchando toda la tarde un reclamo de diputados de la oposición donde se está solicitando un trato igualitario en materia de la discusión presupuestaria. Yo tengo que decir que ha habido una discusión en el ámbito de la Comisión de Presupuestos que ha sido constructiva en cuanto al presupuesto que hoy estamos tratando en el recinto y ha sufrido muchísimas modificaciones en función de las propuestas que han hecho diputados de todos los colores políticos de todas las provincias. No había un trato igualitario antes. Durante estos últimos cuatro años no hubo un trato igualitario donde veníamos sistemáticamente discutiendo durante el año en consensos festales que después no se cumplían, en acuerdos que después se caían solos, que no cumplía obviamente el Estado Nacional, así pasó con el Acuerdo Federal Solidario, por ejemplo, o también con el aporte a las transferencias, a las cajas no transferidas del Gobierno Nacional, a pesar de los esfuerzos que hacía un sector del Gobierno Nacional que era el único con el que yo creo que se podía hablar. Era justamente el sector del Ministerio del Interior, al cual hace poco tiempo el Presidente le echó la culpa de aparte de sus fracasos, al decir que uno de sus errores fue delegar la negociación política en los sectores giroclionistas. Era un sector del Gobierno con el que se podía dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo, lo que pasa es que después iba la Jefatura de Gabinete, iba la Presidencia de la Nación y esos convenios se iban cayendo y las provincias que no eran del color político del Gobierno Nacional eran duramente castigadas, como por ejemplo nuestra jurisdicción. Yo creo que este es un presupuesto que lo que busca es tratar de lograr hacia el futuro la posibilidad de ir creciendo en materia de obras para las provincias como motor de la economía. ¿Cómo se van a financiar? Bueno, venimos de una negociación exitosa con el 99.16% de la deuda, 106.000 millones de dólares que el Gobierno Nacional pudo lograr acordar con los bonistas que emitieron, con los bonistas extranjeros y con los que se emitieron acá en el país en moneda dura, a pesar que también nos ha costado muchísimo llevar adelante la negociación de una deuda oprobiosa, que inclusive hoy mismo el FMI dijo, en una crítica muy dura, contra el expresidente, que en realidad se equivocó y lo tendría que haber controlado más. Yo recuerdo cuando el presidente en el mes de enero dijo, en Neuskén, que otro de sus errores fue darle manejo económico a sus asesores y que él les decía, guarda con... que yo conozco los mercados, no vamos a ir a tal lugar. Se ve que los mercados no lo conocían a él, sino jamás le hubieran prestado al Gobierno Nacional esa plata para que la utilice durante la campaña, fundamentalmente la campaña electoral. Hay que recordar, no es cierto que él el 11 de agosto dejó de borrar a Argentina y que se terminó su gobierno. Después del 11 de agosto, acuérdense, de la compra de dólares hasta 10.000, que lo pagamos todos los argentinos con emisión monetaria en pesos dentro del propio Estado, de la vuelta al mundo que estaba dando el presidente una campaña de la alegría, de haber reducido impuestos como IVA alimentos con financiamiento de las provincias. Eso mereció también que las provincias se unan y que pongan una acción ante la Corte, donde la Corte le dio la razón a las provincias. Es decir, hubo un uso abusivo de un endeudamiento que hoy tiene gran parte de la culpa de lo que está pasando en la Argentina. Gran parte de la culpa de lo que está pasando en la Argentina. Así que venimos a acompañar un presupuesto que en una situación dificilísima donde el Estado Nacional ha asistido a 9 millones de compatriotas, con el IFE, con 270.000 millones, que ha invertido en la pandemia el 6.9% del PBI, a pesar de la caída de la economía como no ha existido nunca en la Argentina, tenemos un presupuesto que nos muestra una luz al final del camino. Y que además tiene un trato igualitario, absolutamente igualitario. Cosa que no pasó durante estos últimos cuatro años, sino pregúntenle también a la diputada nacional Lucía Corpacci, pregúntenle también al diputado nacional Sergio Casas, pregúntenle también cómo le fue a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertón, el mismo día que firmó el Pacto Fiscal 2, que sacaron ventajas comparativas a nivel impositivo de Tierra del Fuego. A la provincia de Santa Cruz ni hablar. Le fueron reduciendo el presupuesto durante todos los años, hasta que el último año le bajaron el 19% y al resto de las provincias le aumentaron en promedio un 29%. Eso no era trato igualitario. Trato igualitario fue lo que se dio con este presupuesto, con la discusión que se dio en la comisión que tiene que ser, que es la comisión de presupuesto. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Pablo González. Gracias, diputado Pablo González. Gracias, diputado Pablo González.